Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal de YouTube. Mi nombre es Boris Sancho y por supuesto te estoy dando la bienvenida a este espacio donde te prometo que vamos a estar hablando bien claro. Para eso voy a darle la bienvenida a mi gran amigo, mi hermanito de México, Edgar Valladares, que está conectado con nosotros a través de la señal de su estudio. ¿Cómo estás, mi hermano? Hola amigo, muy feliz de estar acá contigo. Muchas ganas, tenía de colaborar. Y mira, benditas redes sociales, bendito internet que nos permite estar cerca. Gracias, gracias a las redes sociales. Vamos conectando cada día con más personas y quiero decirte que me diste la oportunidad de conocer a un gran hombre, un gran médico, un gran youtuber, un amigo que quiero muchísimo y ha llegado para ser parte de mi familia digital. Y por supuesto estoy hablando de mi queridísimo David Campos, que está a día y todo apenado. Hola, gracias Boris. Feliz, feliz y emocionadísimo de hacer este video contigo, con Edgar, con dos personas de verdad que en este tiempo se han vuelto muy importantes porque estamos compartiendo los mismos sueños que tenemos de hacer contenido para ustedes, que nos ven siempre y que nos dan todo su cariño y su apoyo para seguir creciendo. Ok, quiero que me digan ahora, Edgar, por ejemplo, dime tu canal de YouTube, tu Instagram, ¿dónde te puede encontrar la gente que nos está viendo? Claro que sí, yo invito a toda la gente que me siga en mi canal de YouTube que se llama D-Revista, donde tenemos muchas cosas sobre educación, tenemos videos divertidos, colaboraciones y bueno, en Instagram, porque pues yo también quiero mi Swipe Hub, entonces Edgar Valladares. ¿Y a ti, David? Cuéntalo. Bueno, me pueden encontrar en YouTube como David Campos, tengo videos de todo, hablando de medicina, de cocina, viajes, contándole mi experiencia viviendo en Brasil, contándole un poco también de mi país Bolivia y me pueden encontrar en Instagram como DavidCampos.es, ahí siempre estoy subiendo alguna foto, algún story, algo que les va a llamar la atención y claro, estar más cerca. Óyeme, yo voy a poner en la descripción del video los enlaces directamente a todas las redes sociales de ustedes y quiero públicamente agradecerles el apoyo que siempre me están dando en todas las plataformas y quiero decirles públicamente que les quiero mucho y que pueden contar conmigo para todo lo que necesite el muchacho. Es mutuo, Gori, sabes que se te quiere y yo creo que no hay mejor forma que cuando haces match con personas, crecer juntos. Exactamente, yo creo lo mismo. Sí, sí, habla, discúlpame. Y esto, o sea, para mí creo que es muy importante ayudarnos en estos medios sociales que queremos crecer y además que lo mejor es que nos regalan esta hermosa amistad que tenemos, compartir culturas, compartir historias, entonces es lo más hermoso. Muchísimas gracias, de verdad. Así es, y precisamente el título de este video se los dejé a último minuto, de hecho los engañé, les dije que no sabía de qué íbamos a hablar y es lo que sucede detrás de YouTube. ¿Cómo vivimos nosotros las personas que creamos contenido para redes sociales? En este caso específicamente para YouTube. Me gustaría iniciar, tengo una serie de preguntas que les voy a hacer y voy a iniciar con la primera pregunta. Edgar, ¿cuándo decidiste que YouTube era el camino? Les cuento mi experiencia. Yo creo que desde pequeño había dos cosas que me encantaban. Una era la educación y otra cosa eran los medios de comunicación. Yo siempre me imaginaba teniendo un programa de televisión acá en mi ciudad, pero pues era muy complicado. En el año 2010 me dieron la oportunidad de trabajar en TV2 Zacatelco, un canal de cable pequeño y estuve ahí haciendo algunos programas de espectáculos y la neta me la pasé genial. Después por cuestiones de trabajo ya no coincidían los tiempos y me acuerdo claramente que cuando terminó mi programa en 2015, dije yo quiero seguir comunicando y fue cuando abrí mi canal. Fue en ese momento cuando lo abrí, sin subir videos como muy frecuentemente, pero iban de espectáculos en ese momento. Y en el caso, por ejemplo, de que ya tú saliste de lo que es la televisión y te enfocaste en tener lo tuyo, donde tú decidieras lo que ibas a poner, el contenido que ibas a sacar al aire, cuándo, cómo, digamos que fuiste tu propio productor. ¿En esos inicios esperaste tener el éxito que estás teniendo en este momento? Yo siempre lo soñé. O sea, yo siempre aspiraba como que la gente viera esos programas, pero la realidad es que nadie los veía. Nadie los veía y era bien complicado todo el proceso que implica hacer un video. Sí, David, en el caso tuyo, me gusta mucho tu historia y siempre le digo a mis amigos, vayan a seguir a este a este boliviano que salió de Bolivia a luchar por sus sueños. ¿Cuándo es que tú decides dar el salto y decir ok, soy médico y quiero hacer YouTube? Porque en tu caso particular eres profesional de la medicina y además eres un excelente YouTuber. ¿Cuándo fue que decidiste hacer esto? Uy, siempre tuve el sueño de ser YouTuber, ¿no? Siempre estuve, o sea, siempre me encantaron las cámaras, estar en contacto con las personas a través de conversar, compartir experiencias. Entonces yo decidí crear mi canal de YouTube así verdaderamente, fue el año pasado, casi en noviembre del año pasado. Yo dije, quiero subir mis experiencias, quiero subir mi rutina, mi vida, contar cómo es vivir en otro país. Y siempre me he sentido orgulloso, o sea, de mi país, de todo y siempre he querido mostrar eso, ¿no? Decir cómo es Bolivia, porque a veces existen algunos conceptos de Bolivia que no son así. Entonces siempre he querido mostrar eso. Y como dijo mi amigo, es un proceso, pero es hermoso, gratificante, porque no es fácil hacer, o sea, haces el video, hay que editarlo y yo no sabía nada de edición. Entonces yo lo aprendí solo, aprendí a editar solo, a hacer mis cosas solo. Y gracias a Dios, pues hay aceptación del público y les gusta y eso de verdad es lo mejor, o sea, me siento eternamente agradecido. Quiero preguntarles a los dos algo que vamos a lanzar, vamos a quemar, decimos aquí en Estados Unidos, a alguien que quizás no les respondió. Cuando ustedes comenzaron y tenían, todos tenemos un YouTuber que nos sirve de referencia. O sea, ¿existió alguien que a usted le pidió ayuda y a ustedes no les respondió o simplemente les negó la ayuda? Quiero nombres, quiero nombres, porque la idea es que hay. Ay, no. Yo sé David a quien le pidió ayuda y no le respondió. No, no. Sí, yo siempre he sido una persona de que, o sea, compartir y ayudarse es bueno, porque así se crece y se expande más el público. Y yo sí le he pedido ayuda porque antes de comenzar yo en mi ciudad, en mi país, yo salí en televisión, hice algunos programas, participé y me hice amigo de bastantes conductores. Y yo le pedí ayuda a una conductora que, ay, no me acuerdo de verdad, de verdad. Si escuchan a mi perra que está ladrando, saben que estamos haciendo este programa y no tengo control sobre eso. Pido disculpas, David, quiero que me digas nombre. Ya, ya me acordé, se llama Sandra, Sandra. Y ella actualmente conduce, le pedí que solamente compartieran mi canal, que me ayudara, que me dé esa fuerza. Y bueno, sí, me dijo, claro, amigo, ¿cómo no? Y ahí quedó. Ahí quedó. Entonces yo no soy una persona de insistir de nuevo, porque si la persona te rechazó, ¿para qué insistir? Entonces yo dije, bueno, continúo con lo mío, hago yo mi promoción y gracias a Dios me ha funcionado bien. Edgar, yo sé que tú estás mirándolo con esa cara, porque él no está diciendo el nombre real. Él como que disimuló, pero vamos a dejarlo así, que ya yo me encargaré de ir averiguando. David, me gustaría también saber, en el caso de Edgar, a quién él le pidió ayuda y quizás no le respondieron o simplemente lo ignoraron. Porque a veces te dicen, como te pasó a ti, David, sí, 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 yo lo voy a hacer. Y ahí se quedó. A mí me pasa diariamente. En el caso tuyo, Edgar, cuéntame. ¿Sabes qué? Yo no recuerdo de verdad, de verdad, un youtuber al que yo le haya pedido ayuda. Yo lo que hacía era pedírselo como a la gente que yo conocía. Y eso es bien triste, porque a veces los entiendo, ¿no? A lo mejor el contenido que yo hacía en un primer momento, que era de espectáculos, no les interesaba. Y de verdad yo sentía bien feo porque me esmeraba en editar, en grabar, en arreglarme para estar lo más presentable. Y nadie lo compartía. Eso me pasó con mi familia, con mis amigos, amigos muy, muy cercanos. Y hasta la fecha hay una amiga que yo quiero mucho y nos llevamos bien, pero nunca comenta mis videos, ¿no? Y eso duele. Yo tengo una cosita que me pasó y fue de familia. Yo comencé mi canal, lo publicaba en mi Facebook y listo. Pero, como ustedes saben, yo soy médico formado, estoy estudiando. Y a veces uno tiene que no recibir apoyo de su familia. Y me pasó de que yo siempre subía todos mis... O sea, cuando ya lanzaba un video en Facebook y tenía, obviamente, algunos familiares. Inclusive ahí hay un tío que le habló a mi madre y le dijo, o sea, David, ¿es médico o es chef? Porque se pone a cocinar. Y yo me quedé como que... Me dio un poquito de... Me dolió porque, o sea, como que queriendo categorizarme, poniéndome en un solo lugar donde yo pueda hacer lo que yo quiera. O sea, puedo ser médico, puedo cantar, puedo hacer video. No me quita el tiempo. Entonces, fue como que a mi madre... Mi madre me lo dijo. Y mi madre, gracias a Dios, me apoya. También mi papá. Pero eso fue como que reprochando. O sea, dedícate a ser médico y deja eso, ¿no? Pero cuando la gente te ve después surgir y te ves bien, o sea, que estás surgiendo, ahí todos son amigos. Todos son, ay, te queremos, te apreciamos y eso, ¿no? Fíjate que a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo soy maestro, ¿no? Y en el caso, mi mamá siempre me apoyó por mi papá. Es que eso es una pérdida de tiempo. No hagas eso. Te quemas. Quedas mal. Pero yo creo que lo importante de este mensaje es que además de que somos profesionales, además de que lo que tú quieras, eres un ser humano con aspiraciones totales. Y eso es a veces difícil de entender. Yo les voy a hacer una pregunta que es una pregunta que podemos tener todos. ¿Te ha cegado el éxito, David? ¿Sientes una gente tan exitosa en YouTube que a veces estás tú ahora en la posición de que cuando alguien te pida ayuda, ya tú como que te piensas un poquitito las cosas? Yo siempre he sido una persona que pisa, o sea, pisa tierra, no estoy creyéndome más de lo que, o sea, creyéndome más de lo que los otros. Siempre he sido una persona, digamos, de que si me piden ayuda yo lo hago. Ok, en el caso tuyo, Edgar, te quiero preguntar, ¿cómo es que tú decides cambiar de, vamos a decir, videos de espectáculos? Y descubriste, soy testigo de que descubriste junto a tus amigos hace poquito un nuevo nicho y es el de la educación. Porque eres muy buen maestro y al final yo pienso, te voy a dar mi criterio antes de que me des tu respuesta, que eres tan buen maestro que la gente que te sigue en YouTube se ha dado cuenta de eso. Y ahora, ¿cómo descubriste esto tú? Ay, mira, es que esto es bien complicado. Les cuento, yo he trabajado para mi estado capacitando a maestros, ese es mi trabajo, no real. Yo nunca en mi vida imaginé que hacer un video con indicaciones, con información iba a ser exitoso. Porque hay como muchos youtubers, youtubers se les conoce, no, muy famosos en México. Y entonces dije yo, o sea, uno que está en Puebla, que ni siquiera está en la Ciudad de México, ¿cómo lo van a ver? Yo no podía hacer esa exhibición. Yo hacía esta cuestión de espectáculos, de retos porque me gustaban. Sin embargo, ante un problema que la información llegó tarde y el lunes tenían que capacitar a los directores y a sus maestros y no había información, dije, bueno, ¿qué puedo hacer para no molestar a los directores con los que trabajo este fin de semana? Pues les hago un video. Y entonces hice el video en lugar de una videollamada con Zoom. Y de pronto lo empezaron a compartir y a compartir y a compartir y a compartir. Y entendí que la gente que se está suscribiendo es porque me conoció en algún momento trabajando sobre educación y que confían en mí. Y yo no tengo más que agradecer. Yo creo que esa es la clave del éxito en cualquier cosa. Yo no me siento exitoso, yo me siento afortunado en este momento. Identificar una necesidad, algo que los medios tradicionales no satisfacen y que la gente crea en mí. Y yo creo que esos son los puntos bien importantes a trabajar. Una pregunta ahora para los dos. Si vamos a mirar al pasado y, David, te vas a encontrar con ese médico que quería hacer YouTube. ¿Qué le dijeras ahora desde tu experiencia? Ay, yo siempre he sido optimista. Y creo que le diría, hazlo todo como lo has hecho hasta ahora. Yo siempre tengo un dicho que uno no es moneda de oro para agradarle a todo mundo. Es cierto. Edgar, vamos a mirar atrás y vamos a decirle, ¿qué le dirías tú a Edgar cuando quizás con su teléfono hizo su primer video? Que aprendí a editar. No, no es cierto. Yo creo que le diría lo siguiente. Diversifica tu canal. O sea, si tuviera que ser crítico conmigo, diversifica tu canal. Si de por sí este es tu trabajo y la gente te reconoce por esto, pues aprovecha la plataforma. Pero nunca dejes de hacer esto. Y a mí no me importa que los videos que sean de otro tema que no sea de educación no los vea. Porque a mí, a mí en lo personal, me satisfacen. Conozco gente, conozco música, conozco personas como ustedes. Y todo eso complementa lo feliz que soy en este momento. Muy buen consejo. Señores, vamos a visualizarnos ahora. Y quiero saber dónde se ve David en cinco años. Oh, es que yo me digo que, o sea, yo siento que soy una persona muy soñadora. Y siempre, uno de los, creo que me falta cumplir uno de mis sueños, uno es actuar, salir en películas, en novelas. ¡Wow! Por eso, otro es cantar, otro es cumplir mis sueños de médico, realizarme, trabajar, poder viajar. Y obvio, mi canal de YouTube. Porque creo que ya he construido una familia, he hecho amigos como ustedes. Me he conectado con otros países que yo no sabía que nunca me iba a conectar. O sea, en Cuba, Estados Unidos, México. Y eso de verdad es muy gratificante. Y yo me veo realizando todos mis sueños, creciendo en YouTube, ayudando a las personas. Y qué más, o sea, pedir esta amistad que tengo con ustedes que se conserve mucho tiempo. Gracias. Edgar, en el caso tuyo, no te voy a hacer la misma pregunta, porque ya estaba, tú eres muy, como que te preparas para las respuestas. Y ya estabas pensando. Edgar, por ejemplo, si te encontrases ahora mismo con una persona que no conoce a nadie, que no tiene un canal establecido, que quizás tiene 50 seguidores, y te pide que le hagas una colaboración, ¿lo harías? Claro. ¿Por qué? Claro, claro. A mí me encanta. Yo creo que es lo que hago con las video reacciones, ¿no? Conocemos otra parte. Porque el sistema está como muy cuadrado, ¿no? O sea, los que son grandes, son grandes y los demás no existen. Y yo creo que siempre voy a colaborar con la gente. Espera, pero aquí hay un paréntesis, porque en un video lo dije. Que tenga creatividad y que lo quiera hacer de verdad. Hubo alguna persona en específico que yo dije que su canal no me gusta y con él no voy a colaborar nunca en la vida. Porque es una mala persona. Yo colaboro con gente de buenos profesores. Sí, claro, Martín Romero. Yo nunca voy a colaborar con él, porque no me gusta la gente falsa. Eso es válido, eso es válido. Yo prefiero estar rodeado de personas sinceras. Y quiero decir públicamente que ustedes dos han llegado a mi vida para cosas buenas. Y a veces conversamos muchísimo. Estuvimos planificando trabajar juntos, hacer estas colaboraciones. Nos estamos apoyando en Instagram. Quiero decirles a las personas que nos están viendo que el Instagram de cada uno de nosotros va a estar en la descripción de este video. Pero de todas maneras, quiero que, David, dime cuál es tu Instagram. Cómo seguirte. Todas tus redes sociales. Bueno, entonces, primero en YouTube me encuentran como David Campos. El primero, ahí van a ver mi foto. Ese es mi canal. Ahí ustedes van, entran, ven todos mis videos. Hay variedad. Quieren aprender a cocinar, a saber de medicina. Viajes, conocer Brasil, conocer mi país, Bolivia. Entonces, ahí van a encontrar de todo. Me pueden encontrar en Instagram como davidcampos.es. Donde siempre estoy subiendo alguna foto. Algún TikTok también. Y a reírnos un poco. Y porque también estoy siempre conectado por allá. Sí, exactamente. Y yo me río mucho con tus videos de TikTok. Eres súper ocurrente. Y me parece que tienes un buen futuro. Como un tiktokero desde Brasil. Un boliviano en Brasil. Sería un buen tema para un video de TikTok. A ver qué sucede por ahí. Edgar, cuéntame. ¿Cómo te podemos seguir las personas que ahora están viendo este video. Y que quieren desde ya ser parte de tu familia digital? Claro que sí. Yo invito a toda la gente que se suscribe a mi canal. En YouTube como de guión bajo revista. Y en todas las demás redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook. Como Edgar Valladares Merino. Claro que sí. Y entonces, yo sencillamente quiero agradecerles. Esta oportunidad que me han dado. Les quiero decir que además de sacar este programa por aquí por YouTube. Vamos a convertirlo en un podcast. Que va a estar disponible en Spotify. Y en los Apple Podcasts. Y en Google Podcasts. Y en todos lados que podamos estar. Vamos a estar y vamos a crecer juntos. Que es lo importante. Edgar me decía esa frase ayer. Que yo estaba atormentado aquí. Mientras arreglaba el estudio. Y me decía, no te preocupes. Vamos a crecer juntos. Esa es la idea. Qué lindo es encontrarse con personas como ustedes dos. Que dedica tiempo a ayudar a los demás. Eso no se ve todos los días. Yo le voy a decir algo y es mi experiencia. Yo como cubano. Me acerqué a personas cubanas que hacen YouTube. Y saben. La respuesta que yo encontré. Fue sencillamente. Aún estoy esperando que respondan mis mensajes. Y así es la vida señores. Así es la vida. Quiero agradecerles a los dos. Las redes sociales de los dos. Van a estar disponibles aquí en la descripción del video. Invitarlos a que vean. Muy en especial. Los videos que está haciendo Edgar. Si a usted le interesa saber. Qué es lo que está sucediendo en México. A día de hoy con el sistema de educación. Que es. Yo le voy a decir. Yo me he asombrado. Edgar tiene información que a veces ni el gobierno ha sacado. Y ya él la está sacando. Y si quiere saber. Y si quiere saber. De cómo está la vida de un boliviano. En Brasil. De todo lo que sucede en Brasil. De todas las. Mire ubíquese. Si usted quiere ir a Bolivia a estudiar. Tiene que saber qué universidad es la mejor. Y David. Está haciendo una serie de videos. Donde le está explicando todo esto. Entonces. Ya saben. Vayan al canal de Edgar. Al canal de David. Y suscríbanse. Denle like. Activen las notificaciones. No sean tacaños. Por favor. A usted no le cuesta absolutamente nada. Y va a estar ayudando. A estos. Tres. Tristes tigres. A salir adelante. En las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias amigos. Les quiero muchísimo. Esta es una oportunidad de lujo. Gracias a ti. Y entonces. Me quiero despedir ya. De todos ustedes. Recuerden sonreír. Porque. Cuando usted sonríe. La vida se hace mucho más. Llevadera. Nos vemos. La próxima. Gracias. 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 Gracias.